Hola, soy Carlos. Junto con Mónica nos pusimos a pensar de dónde salen todos los protocolos que estamos teniendo que cumplir durante la cuarentena, quién los hace y por qué salen como los están sacando. Empezamos a indagar y nos dimos cuenta que mucha gente piensa lo que nosotros pensábamos. Hay muchos protocolos que son difíciles de cumplir, que no son efectivos, hay protocolos que son costosos, sobre todo para industrias y comercio, y tal vez algunos protocolos no son muy eficientes o tienen un impacto ambiental. Lo que pensamos y lo que proponemos es ofrecer un servicio de prototipado de los nuevos protocolos, incluso de revisión de los protocolos que están en vigencia. Creemos que hacer una prueba puede contribuir a mejorar los protocolos, hacerlos más efectivos, hacer que realmente se puedan cumplir, incluso que pueda ser mucho más sencillo su control y seguimiento. Te invitamos a votar por nuestro proyecto y a indagar un poco más al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.